No hay motivos ni razón, solamente hay sentimientos que no entienden Solo sienten si hay amor, no hay amor, no hay motivos ni razón El amor es como somos tú y yo, es imparable, es imparable Si somos tú y yo, tú y yo A lo mejor lo mío con Sherry simplemente no es Ay Sherry, Sherry, Sherry O arreglamos las cosas entre nosotros o... Bueno, es mejor que terminemos Ya va, Giovanna, yo creo que no te entendí bien Alejandro, discúlpame, pero si tú vas disfrazado a esa fiesta, no puedes ir conmigo ¿Tú te imaginas qué va a decir la gente? Ya va, Giovanna, no habíamos creado que tú ibas a ser mi pareja Mira, Giovanna, yo te expliqué bien que la idea era que el macarado tuviera publicidad, vale ¿Y qué imaginar yo que tú vas a ir con el disfraz puesto? ¿Ah, no? ¿Y cómo se supone que a un superhéroe vestido? Alejandro, déjala intensidad, yo estoy pagando un vestido carísimo ¿Para qué? ¿Para ir con un mal vestido? No, chico Qué sorpresota me cagas de dar, Giovanna Pero Alejandro, a lo mejor, Giovanna no quiso decir eso, ¿verdad? Déjalo así, Ana Karina Y yo no tengo nada que hacer aquí mientras insulten al paradín de los enamorados Alejandro, entiende que yo soy famosa y tengo una imagen que cuidar Sí, te entiendo y entiendo también que eres egoísta, Giovanna Ay, Ale, no seas exagerado Exagerado nada y, bueno, me acabo de dar cuenta ahorita que no eres mi amiga Y que no puedo contar contigo para nada Ay, Ale, a mí no me gusta pelear contigo ¿Por qué mejor no guardas la capa y la máscara? Y yo acepto que seas mi pareja en esa fiesta ¿Qué me dices? Te digo Te digo que acabas de perder un amigo Y que no tengo nada que hacer aquí, permiso Ale, ay, Ale, escúchame Déjalo que se vaya, hermana Al final él no entiende que tú eres una estrella de verdad Esto sí es un problema, Ana Karina Me acabo de quedar sin pareja para la fiestica, la ciflita esa Entonces, Giovanna, pero es mejor eso, a quedar mal en frente de toda la prensa Es que yo nunca debí haber cambiado opinión Yo tenía que haber ido a esa fiesta con Víctor Pero pensándolo bien, a lo mejor tienes tiempo todavía Podrías ir con él a la fiesta romero Bueno, si llega a hablar con ella, por favor, dígale que se comunique con Mari Gaby Gracias, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué te dijo el papá de Rosme? Nada, ni siquiera su casa sabe nada de ella Ay, o sí, la suerte del italiano se la secuestró Y la tiene cerrada en la torre de Pisa Ay, eso es lo que me hace falta a mí en este momento Una torre de Pisa Ahorita lo único importante es encontrar a Rosemary Así que mejor vamos a buscarla Sí Pero ven, sin interrumpir Su salida de forma tan abrupta Pero les tengo una información muy importante De la quinceañera Rosemary Sabía que todo era demasiado bueno para ser verdad Gracias por ver el video